Jorge González, ¿se logró el objetivo? Sí, era sabido que iba a ser un partido muy difícil. Ellos se vinieron a buscar el partido y bueno, se encontraron con un gol. Se nos complicó, pero sabíamos que si nosotros poníamos la pelota al piso e intentábamos lo que veníamos practicando toda la semana, íbamos a encontrar posibilidades. Creo que habré contado cuatro o cinco situaciones concretas y bueno, por suerte Johnny Campos pudo convertir. Haceme el balance de los 180 minutos. La verdad creo que dejamos la vida. Creo que se vio, yo hoy me tocó jugar con una contractura, no sabía qué tenía, no sé si tengo un desgarro o lo que tengo, pero este partido no me lo perdía por nada. Y bueno, dejé de la vida los 90 minutos y igual que mis compañeros. Jorge, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, otra vez protagonista en otro partido de camioneros. Nada menos que hacer el gol de la clasificación. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contento. La verdad que estábamos todos muy tristes del último partido que nos habíamos enfrentado con ellos. Por la ilusión que ya sabían todos, ¿no? Queríamos jugar la final y teníamos en claro que el ascenso estaba tan cerca. Y bueno, fue justo este equipo que nos tocó dejarnos afuera y sabíamos que era una especie de revancha por ahí a otra instancia. Pero bueno, lo tomamos así y gracias a Dios lo sacamos adelante. Contra Independiente siempre es igual. El resultado insisto hasta el último minuto. Sí, es la verdad que son dos equipos que la mayoría de los jugadores están ya hace tiempo y se conocen y se hacen partidos muy trabados, ¿no? Siempre es por una mínima la ventaja. Y bueno, gracias a Dios hoy lo pudimos sacar adelante nosotros. Qué pelota en profundidad, en cortada que te ponen para el gol, ¿verdad? Sí, la verdad que el Puga entró muy bien hoy, desequilibrante. Y bueno, tuve que picar ahí a las espaldas de él y me dio el pase justo. Y bueno, por suerte salió el remate que pensé cruzado y pude entrar. Bueno, Johnny, felicitaciones. No, gracias a usted. Entró en el segundo tiempo con todo. Una pelota en profundidad, una asistencia que terminó definiendo campo. La verdad que sí, gracias a Dios por entrar y resolver, terminar jugada para que mi compañero termine en gol y podremos ganar este partido tan duro. Para Darío Yanachi, un partido aparte. Ese no sé si tan aparte, ¿viste? Yo hoy estoy, juego para otro equipo y tengo que hacer lo mejor para mi equipo por la confianza de mi compañero. Así que ellos me dan la confianza y yo tengo que hacer lo mejor para... Gracias a Dios se dio y pudimos ganar el partido. Tus ex compañeros saben cómo jugás y te fueron a buscar de entrada, ¿no? Y la verdad que sí, pero hoy, como te digo, hoy tenía que hacer mucho sacrificio y rendí la guille que me trajo y también muy agradecido porque la verdad estoy muy contento de estar acá en el club. Eso te iba a preguntar, ¿conforme con este club, con el recibimiento de camioneros? Y la verdad que sí, estoy muy feliz de estar acá. Hacía mucho que buscaba progresar en el fútbol y bueno, se me abrieron las puertas y ahora traté de aprovechar todo lo máximo que se me da y que me mangan mi compañero. Felicitaciones, te necesitamos, se te ve la cara de alegría a festejar con los compañeros. Bueno, muchísimas gracias y dejarles, mandarle saludos acá a la gente de camioneros que también vino a alentarme. Gracias. 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 Gracias.